¿Usted andaba con bandidos desde que era un escuinto? No creas todo lo que te dice. Esto es superior a ti, Peter. Tome una decisión. Un espacio para la crítica y el análisis del acontecer político, económico. Sería mejor pasarla por debajo de la tierra, así como las lombrices. Él es un genio. ¡Gracias!